Consultoría del gestor al consumidor en los próximos días estará enviando al Ministerio de Energía y Minas para que amplíe de 150 a 200 kWh para poder alcanzar el 15% de la rebaja de la tarifa energética que anunció dicho gobierno. Esto es en base a un estudio que nosotros hemos realizado con los resultados de los reclamos de la gente por el consumo de energía eléctrica, que significa que los nicaragüenses, todos los nicaragüenses indistinguidos de colores políticos y sociales y religiosos, hemos sobrepasado los 150 kWh que se aprobó en el gobierno del ingeniero Enrique Bolaño y se ha mantenido hasta ahí. Con toda esta crisis sociopolítica, la crisis pandémica que estamos sufriendo también los nicaragüenses y Nicaragua no ha sido la excepción y mucha gente ha quedado en el desempleo y está en el subempleo, los nicaragüenses estamos trabajando en nuestros hogares y sobrepasamos los 150 kWh por muchas medidas de ahorro que tengan. Entonces, para poder ser cubierto por esa rebaja del 15% se pudieron haber hecho esas medidas de congelar el pliego tarifario o aumentar de 150 kWh a 200 kWh. Asimismo, consultoría del gestor al consumidor recibió 410 denuncias por alza de energía en el 2020. Más del 47.7% fueron favorecidos a nuestros representantes legales ante la empresa distribuidora, pero quiero dejar una denuncia pública ante Disnorte y Disur y que la escuchen los señores de Disnorte y Disur. Cuando estamos en un proceso administrativo, hay un error que está cometiendo la empresa y es en una manera intimidatoria, que es no llevarte las resoluciones, ya sea a los clientes representados o a nuestro lugar de trabajo, que es como en el caso de consultoría del gestor al consumidor. Alrededor de 8 casos, la empresa tomó medidas que no fueron las muy acertadas, de no llevar las resoluciones, ya sea de primera y de segunda instancia, ya sea a los lugares para notificar o al mismo cliente. Entonces, ¿qué hace el cliente y qué hace la empresa? Te obliga a que pagues el monto de la factura porque tal vez ya te cortaron o viene un previo corte de energía eléctrica. Noticias 12, Darlen Tellez.